¡Hey, hey, hey! Estamos de vuelta y aprovecho para enseñarles, señores, mi atuendo de hoy. Como siempre, ustedes saben, gracias a Anate Liger, bellísimo, me encanta, con mucho movimiento. Y bueno, ya ustedes saben, ahí en pantalla va a aparecer en unos minutitos el contacto para que usted se vaya a hacer su ropa este único, precioso y diferente. Marcando al 809-616-8386 o al 829-281-9593. Así que ya saben, Anate Liger, creaciones de alta costura, qué belleza. Y señores, llegó la parte de nuestro recuerdo, nuestro TVT de hoy. Y se trata ni más ni menos de la canción de mi querido amigo Milita, es que mira, tú estás pendiente porque tiene que enseñarme, Rappia, yo no sé. Si tú quieres que yo cante ahí en el video, tienen que ser llamada Rappia, porque yo no sé. Bueno, un besote grande a toda esa gente linda que está en sintonía, como siempre. Muchas bendiciones y que tengan un día súper lindo. Me despido con esta canción. Vamos a participar en nuestro TVT de hoy. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Somos jóvenes que llevamos la alegría, portadores de la paz y creemos en la familia. Vamos a participar de la familia, de la unidad, de valores que conjuguen la paz y así juntos cambiar la sociedad. Vamos a participar de la familia, de la unidad, de valores que conjuguen la paz y así juntos cambiar la sociedad. Vamos a participar en la familia, en el hogar. Para paso a paso, justo poder avanzar hacia una familia unida, llena de valentía. Donde reina la esperanza y brilla la alegría. Donde se lucha a diario, tomado de las manos. Donde la unión fraterna sea el mejor regalo. Donde exista la amistad, la bondad, la lealtad. Donde haya integridad, disciplina, libertad. Donde comunicación, paciencia, tradición. Donde hay tolerancia y perdón. Que nos falten los abrazos, los besos y el amor. Donde la corrección sea sin un pecozón. Donde la corrección sea sin un pecozón. Vamos a participar de la familia, de la unidad, de valores que conjuguen la paz y así juntos cambiar la sociedad. Vamos a participar de la familia, de la unidad, de valores que conjuguen la paz y así juntos cambiar la sociedad. La Santa Misa y la Virgen María, en su pasión ella estaría. En este tiempo te invitaría que asista a la iglesia día tras día. Vivamos en comunidad, como Jesucristo lo estaba. No te quedes y echa pa' acá, de la alegría disfrutar. Que tú seas uno más y vivas y vivas de verdad. Sé tú un joven diferente, que su amor tú lo experimente. Acogí a tu iglesia como segunda casa, que te pregunten que qué es lo que pasa. Mi vida cambió ya que resucitó. En esta vuelta me llevo hasta el corazón. Vamos a participar de la familia, de la unidad. De valores que conjuguen la paz y así juntos cambiar la sociedad. Vamos a participar de la familia, de la unidad. De valores que conjuguen la paz y así juntos cambiar la sociedad. Venga a participar en una sociedad donde los valores reinen de verdad. Es donde la justicia le gane a la maldad. Es el fundamento de la humanidad. Hay que trabajar para acabar maltratos a menores. Muerte de inocentes por explosiones, por guerras que entienden. Solo dos señores. Solo dos señores. ¿Qué es lo que hay que hacer? El aborto. No... Luchar científicamente por salvar las dos vidas. Si en ese proceso no se puede y muere la criatura, ese médico no va para la cárcel. Abortos en cada vecindario. Esto se vive, crímenes a diario. Antivalores por montones. Es que falta Cristo en nuestros corazones. Deben tener conciencia y perdón. Combinado con oración. Llevar la luz en cada rincón. Y acudir al llamado del Señor. Vamos a participar de la familia, de la unidad. De valores que conjuguen la paz y así juntos cambiar la sociedad. Vamos a participar de la familia, de la unidad. De valores que conjuguen la paz y así juntos cambiar la sociedad. Militantes con el de la mano nerviosa. Militantes con el de la familia.